La técnica consiste en introducir pintura por la cavidad nasal, por la nariz, y hacer presión para poder expulsar y inducir la lágrima. Puedo inducir lágrimas cortas o puedo hacer un chorro de lágrimas y así pintar los cuadros. Yo a diferencia del artista tradicional, para verificar mis obras pongo una cámara y todos los cuadros que tengo tienen su video original. Entonces la persona cuando adquiere un cuadro, no solo adquiere el cuadro certificado, sino que adquiere el video comprobando que están pintados. ¿Por qué? Porque hoy no tengo personas que estudien mi arte, pero en un futuro quizás podrán ver y decir si esto es un granato por la forma que hace la mancha o la lágrima, pero hoy lo certifico con una filmación.